Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Franco Ligo entrando en el área, todo el fútbol de defensores apareció en los ocho minutos. Franco Ligo entrando en el área y definiendo al pal izquierdo de Manzinelli. El fútbol que le gusta a la gente estuvo en esta jugada. ¡Gana defensores! ¡Gol de Ligo! ¡Defensores 1! ¡Estudiante 0!